Bueno muchachos, en este nuevo video te voy a mostrar esta skin que han sacado que se llama la Practicante Oscura y es para la Doctora Grey, como se dan cuenta, tiene en este caso 3 armas en total con diferentes camuflajes que son la PP-19, la Tarkov y la Raygon con una nueva animación. Como se dieron cuenta, caí en la trampa y la compré, pero es que saben que yo soy muy fan actualmente de la historia del caos, quiero que vuelva todo lo que se pueda de ese juego y creo que a la Doctora Grey le queda maravilloso el traje. Se imaginan que esto fuera una referencia al futuro, que la Doctora Grey se vuelva mala. Mírenla como tiene las runas ahí en el traje, la máscara, no sé, se ve extremadamente fachera. Vamos a ver si por atrás tiene algún detalle, creo que no. No, solamente la capa. A ver, igual cualquier personaje que venga con capa es extremadamente fachero, al menos para mí. Ahí también tenemos como unas cápsulas, pero eso creo que no es referencia a nada. Y obviamente vemos el arma un poco más de cerca, la PP-19 con las runas, con ese toque como de piedra que tiene básicamente. Y un color así de materia oscura, de multijugador más o menos. Esto es lo que me sorprende, que empiezan a sacar skins y se ven más épicas que lo que homoflaje es de materia oscura. Esta también está bonita, pero es que es la Tarkov, es un fusil táctico. De todas maneras, la vamos a estar probando en la partida. Igualmente, la Raygon se llama con glifos y viene con un diseño ahora como estilo de piedra. No sé, me da una vibra también como de Origins, ¿no? Del Crazy Place, muy top. Y miren el gesto que trae ahora este personaje, invoca una araña. Pero, a ver, esto solamente será estético, por supuesto. Es imposible que la araña la tengas de mascota en la partida. También tenemos una retícula, esto sí, no sé qué pensar. Voy a usar, ojo que adivina el futuro, me da exactamente igual, no lo voy a usar. Un pabellón que es graffiti, profano, emblema y nebulosa, la pantalla de carga. Bueno, y el chicle de resurgir del Fénix que a nadie le importa. Así que voy a entrar a la partida para mostrarles bien las armas y si tienen algún tipo de animación especial. Bueno chicos, ya estamos aquí en Liberty Falls y por lo que veo el arma no tiene ningún tipo de animación. Pero si tiene trazadoras, trazadoras de la munición está como morada en este caso, depende de la skin. Vamos a tirar de caja a ver si me da la nueva Raygon, que en teoría me la debería de dar. Ok, no, 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 no. Ahora el disparo de la Raygon sigue siendo de color verde. Un poco raro, ¿no? Porque la que venía en el pack de chicles sí cambiaba el color, creo. Vamos a ver, examinar... ¡Uy! ¡Hala! ¡Ey! ¡No, está poseída! ¡No, no, no, no! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala! ¡Ok, ok! ¡Ok! Creo que sí vale la pena, ¿eh? ¿Pero qué hace? ¿De dónde saca ese polvito, pues? ¡No! ¡Loco, esto es una chulada! Ok, ya tengo miniatura para los próximos 40 directos de Black Ops 6. Me van a matar, oh, Dios mío. Es que te distraes bastante con la animación, hay que decirlo. Pero bueno, la Raygon es exactamente igual, no hace más daño. Así que, si eres alguien que no compre skin, no pienses que por esto vas a ser más fuerte, ¿ok? Es exactamente igual. Algo que también está interesante ahorita que estaba usando un poquito más la Raygon es que cuando apuntas como que tiene unos cuernos a los lados. Bien, ¿eh? A mí me gusta que me digan el venado, el venado. Bueno, ahora sí, ya regreso con la PP19. Ahora, hay una cosa que también quiero probar y es el gesto. Vamos a ver si me sale. Eh, ok, sí me lo equipé, pero ya va. ¿Cómo hacemos el gesto sin que el zombie me esté molestando? Pregunta seria. Vamos a darle, ahí está. Ok, invoqué a mi araña. ¡Ayuda, mi araña! ¡Ataca! ¡No, no! Loco, te juro que tenía un poquito de fe de que la araña al menos se mantuviera unos segundos ahí conmigo, pero supongo que eso sí sería pay to win y no sería una mecánica nada agradecida por la mayoría de jugadores, la verdad. Pero vamos a invocarla bien, ¿no? Como debe ser ahora. Vamos, arañita. ¡Ay, qué bonita! ¡Mi araña! ¡Oh, sí, la verdad he perdido unas cuantas partidas por culpa de una araña! ¡No, mira la cara que tiene! ¡Qué fea, loco! ¿Te imaginas que se quedara encima de tu personaje? ¿Y saben qué creo que es lo mejor acerca de este skin? Que es para la Doctora Grey. ¿Y por qué dirán que eso es importante? Porque ella tiene frases de la historia. Entonces, para futuros mapas seguramente la voy a utilizar. Esta va a ser mi skin por defecto. La Doctora Grey. Sí, señor. Vamos a examinar el arma nuevamente. A ver. No lo supero, eh, te lo juro. Me encanta cómo le echa el polvito y el arma vuela y súper épico. ¡Es brutal! ¡Brutal, de verdad, eh! Estoy impactado, muchachos. Finalmente vamos a probar la PP119. Miren, esta es la pantalla de carga de Nebula. También se ve muy bonita, honestamente. Creo que casi todas las skins vienen con pantalla de carga, ¿no? Y vamos a probar porque esta arma, de hecho, tiene como unas piedritas que le van saliendo conforme empiezas a disparar. Vamos a comprobarlo. Es como que medio reactiva y además tiene las trazadoras igual, lo moradito esto. Vamos a ver. No veo ningún tipo de piedras todavía. Ya hubo la primera persona que me comentó en Twitter diciéndome de que después no se quejen si los mapas pierden calidad. O sea, ¿por qué comprar un skin quiere decir que los mapas ahora van a ser malos? Es que no entiendo la conexión. No te quejes por quejar, Dios mío. Pero bueno, ya saben que me pueden decir en los comentarios lo que opinen. No pasa nada. No bloqueo a nadie. A menos que sean, este, ya insultos muy exagerados, ¿ok? Xenofobia, racismo, todo eso no. Cuidado. Por favor. Oye, no veo que el arma cambie, ¿eh? La neta. Lo que sí es que la voy a examinar. No, es lo mismo. Ah, miren. No me había fijado en eso. El anillo que tiene Greya ahí también se ve muy, muy top, ¿eh? ¡Lol! ¿Vieron cómo salieron las piedritas? ¡Hala! Se iluminaron de la nada. Y mira, conforme vas moviendo el arma, también se mueven las piedras, ¿no? ¿Saben lo que sí me da rabia? Y lo admito. De que el camuflaje de Nebula no se siente tan épico como los de la tienda. Y es un poco injusto, la verdad. Porque el tiempo que uno le mete para saca ese camu, pues debería al menos estar a la altura de algunos de la tienda. Pero estamos a diciembre y ya esta arma se ve más épica que la mía. No puede ser. Ahora, también es cierto que este color de camuflaje me recuerda a uno de los de Pacaponcha en Revelations. Pero sin los rayitos, ¿se acuerdan? Que Revelations tenía como unos rayitos del camuflaje. Medio animado. Bueno, este no los tiene, pero bueno, con las piedritas me parece una chulada. Así que, gente, quiero saber qué opinan al respecto. Mira, se iluminaron otra vez. ¿Les gusta este pack? ¿Creen que vale la pena? ¿Soy un bobo por comprar skins? Díganmelo en los comentarios. Espero que les haya gustado el video. Cortito, pero al punto a lo que vamos. Revienten el botón de likes, activen la campanita y nos vemos en una siguiente ocasión. ¡Adiós! Chau, chau, ya vamos a despedirnos con el gesto. No seas malo, ¿no? Espérame, rápido. Ahí está. En ronda de arañas, invoco a mi propia araña. Sí, señor. A ver, a ver, ¿cuánto dura? Pero es que qué fea, loco. Mira la cara que tiene. ¡Dios! La ocultista, la ocultista, la ocultista, la ocultista, y ya desapareció. ¡Adiós! ¡Adiós!